El director de la Policía Nacional estuvo en la ciudad de Santiago en la entrega de un nuevo destacamento. En ese tenor fue abordado sobre distintos temas, entre ellos el caso de la muerte de un joven autista en el sector en Sánchez Libertad de esa ciudad a manos de agentes policiales. Deyanira López nos habla al respecto. El general Peguero Paredes se limitó a decir que el caso se investiga y que los agentes policiales deben preservar su vida ante todo. Cuando en las redes sociales se ventila un video previo a la muerte del joven David Vicioso y se visualiza con las manos levantadas. A más de un mes del hecho aún no han sido sometidos unos tres agentes policiales alegadamente involucrados en el caso. El policía tiene que proteger su vida antes que todo. No nos podemos llevar de lo que dicen las personas en particular. Tenemos que hacer la investigación e inclusive yo no puedo producir una opinión sin total conocimiento de lo que sucedió. En tanto que con un costo superior a los 13 millones de pesos fue inaugurado en Cienfuegos el destacamento policial con el nombre de un miembro de la institución que murió en servicio en una huelga en Navarrete hace cerca de seis años. Los parientes del fenecido condenaron que no se le rindiera homenaje. Si fue homenaje tenía que mencionarlo una y mil veces porque fue por ahí murió en Navarrete en la huelga. Era raso. Los comunitarios agradecieron la importante obra para la zona y aprovecharon la ocasión para reclamar otras logísticas para el buen funcionamiento del cuartel. Con este ya son tres los destacamentos construidos en la provincia de Santiago. Hoy nosotros solamente reclamaríamos transporte, reclamaríamos mejores, más cantidad de policía, mejores condiciones porque ya tenemos el local. Pero sin transporte el policía no podrá seguir funcionando. En la otra banda los reparados, los construidos, en La Paloma, en Pequinha, aquí en Cienfuegos este. En la actividad estuvieron presentes las principales autoridades de la provincia. Desde Santiago de Yanira López, NCDN.